musculares o dolores de cabeza o algo y todo, bueno por parte mía debe mejor retirarse hasta que se sane bien y esté bien en esos dolores, en lo que tiene y después ya regresar cuando esté este acto, ¿no? ¿Qué más tenemos? Tenemos lo que es la evaluación de medidas, evaluación de medidas ocupacionales, ¿no? La única evaluación de medidas ocupacionales, como sabrán ustedes, en ninguna obra se va a dar de que va a venir, sí puede venir, ¿no? Sí puede, ¿no? Pero es un poco difícil porque para que evalúe así a todos los trabajadores, lo que es el doctor, un paramédico también, ¿no? Pero básicamente son lo que son los exámenes médicos preocupacionales o ocupacionales. Ahora también el año pasado ha salido en uno de los artículos que han modificado también de la ley de la 30222 es de que todo trabajador que no realice trabajos de alto riesgo, este, ese examen ocupacional te puede durar dos años, ¿no? Porque antes era anual, ¿no? Ahora ya lo están colocando de dos años, ¿no? Pero si uno ya va a realizar trabajos de alto riesgo, si son evaluados anualmente. Y también tener muy en cuenta lo que es las enfermedades ocupacionales, ¿cuáles son estas enfermedades ocupacionales? La silicosis, la neumoconiosis, ¿qué más? La lumbalgia, ¿no? Son ya cosas ya de que irrecuperables, o sea, cosas que ya en la vida ni con la plata así del mundo algunos dicen, este, ah ya estás con la silicosis, la neumoconiosis, toma leche. No, pues no, si tú tomas leche vas a tomar para el estómago, para tu organismo. Esos son lo que es los pulmones, ¿no? Entonces es muy difícil, ¿no? Entonces hay que cuidarse. Los CPPs es fundamental. Nadie dice de que eso te va a eliminar todo, ¿no? Pero sí te va a minimizar los riesgos. Todos los riesgos no vamos a poder eliminar. Lo que sí se van a poder eliminar son los peligros, pero sí podemos minimizar lo que son los riesgos, ¿no? De riesgos altos, medios y bajos. De alto podemos colocarlo abajo, conforme nuestras medidas de control, ¿ya? Ahí también hablamos sobre los hiper-se, lo que ya habíamos comentado. Mira, acá observamos de todo lo que hay, ¿ve? Del desorden, cómo están trabajando, se pueden tropezar, ¿ya? Ahí está, miren cómo están trabajando, ¿no? Ahí hay aceite, creo, ¿no? Acá el señor también, mira, ergonómicamente no se agacha, no dobla las rodillas, tiene que hacer fuerza con los pies. Acá está debajo de la línea de fuego, ¿no? De la carga, ¿no? Todas estas cositas también llevan lo que son los accidentes, ¿no? De trabajo. También la planificación de seguridad, de gestión de seguridad, ¿no? en el trabajo, es cumplir con las normas legales vigentes, ¿no? Ya cambia una norma, cambia una ley, tenemos que nosotros estar actualizándolo. Sí, ya el resto, lo otro, ya quedó, ¿no? Ya está allá afuera, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre nos van a estar auditando y verificando conforme a esto, ¿no? Mejorar el desempeño laboral en forma segura, ¿no? Mantener los procesos productivos o de servicios. Mantenerlos, ¿no? Mantener los procesos productivos o de servicios, ¿no? Los servicios también de que uno les da a las personas, a los trabajadores, ¿no? También dice, las preguntas claves del éxito son, ¿para qué? ¿Qué? Lo necesario, ¿cómo? En forma correcta, ¿no? Y también por qué, ¿no? Si nosotros nos conllevamos a todas estas preguntas, vamos a saber nosotros que estamos realizando lo que es seguridad, ¿no? Porque siempre nosotros pensamos y decimos y decimos, va a ser un momento.